¿Cómo se va a realizar una fumigación en el mercado de vasos? En algunas zonas de los puestos, en San Juan, en Melén, hemos colocado ya desde temprano y hemos concluido, ya es de esperar que el día de mañana la fumigación que nos corresponde a realizar al área de nosotros. ¿Es la última ya del año? Sí, es la última. Hemos hecho hasta esta fecha, esta es la cuarta actividad que realizamos. Conforme se ha concluido ya, esta es la última del año. Nosotros desde hace ya mucho tiempo venimos realizando estas actividades en forma paulatina, cada tres meses, precisamente para controlar la población de estos animales que son indeseables dentro de los mercados y en todos los lugares públicos. ¿Se le ha comunicado a los comerciantes sobre esta fumigación para el día de mañana? Sí, se le ha comunicado. Bueno, la administración del mercado es la que se hace cargo, la persona responsable ya ellos han comunicado, no solamente a los comerciantes sino al público usuario, para que tomen las precauciones del caso y hagan sus compras con anticipación y no tengan problemas mañana para comprar sus productos. ¿Y el día de mañana no hay atención durante todo el día? No, no va a haber atención el día de mañana. Va a estar todos los puestos cerrados porque se va a realizar la fumigación. Entonces no pueden venir las personas. De repente si no logran comprar hoy día acá en el mercado, pues a veces hay tiendas donde pueden abastecerse para no tener problemas con las personas. De alguna manera llevar el mensaje a la población que el día de mañana, recordamos, no hay atención en el mercado de abastos. Sí, desde el día de mañana, por favor. Todavía tienen tiempo, de repente hasta la tarde, para que tomen la previsión del caso, realicen sus compras para que puedan cocinar el día de mañana y así no tener complicaciones. Teniendo en cuenta que esta es una actividad que redunda en beneficio a la población porque es un tema de salud pública.